El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el coordinador del equipo técnico de la organización, David Smolanski, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, iniciaron una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela. La delegación internacional encabezada por el secretario general de la OEA es acompañada por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. La agenda de trabajo en Cúcuta, principal ciudad receptora de la población migrante, comprende reuniones para dialogar sobre los flujos migratorios y formas de asistencia humanitaria. En este primer encuentro participarán los gobernadores del norte de Santander, La Guajira y Arauca, además de los alcaldes de municipios fronterizos Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander-Tibú, Errán-Ragonvalia, Maicao y Arauca, todos con un gran impacto social y económico con la migración de venezolanos. El secretario general de la OEA tiene previsto visitar las fronteras de los otros países receptores de migrantes venezolanos y al final de la gira el equipo técnico elaborará un informe que incluya la definición de mecanismos de cooperación que puedan ser destinados a estos países. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.